¡Ah! ¡Pues claro que sí! ¿Dónde está la bulla del estudio? Que ya no escucho nada Pues ya estamos aquí listos Para darle al mexicanito aquí Chirel del Bueno Más Vamos a cantar una canción Hablando del maestro Fernandito Villalona Que hizo aquí Todo hombre Sabe dar y pedir A la vez Lo mejor es hacer Este amor Lo que come Que debe Que da Que recibe ¡Ah! ¡Pues cuando dije que trae recibe! ¡Usted llegó, ¿no? Pues un aplauso para ella, para Mariela ¡Qué bonita! ¡Pues qué bonita está hoy! ¡Pida, patrocito! ¡Pues qué bonita está hoy! ¡Pues no se vaya y no me deje con este recubicete! Bueno, vamos a darle la bienvenida A nuestros queridos periodistas ¿Cómo están ustedes? Muy bien Daniel Cati y José Gregorio ¿Cómo están los cisnes hoy? Bien picante Caliente Picante, caliente Medio Vamos a darle like A mí no me gustan mucho los like Así que vale que sea Que queme Vamos a ver, vamos a empezar Bueno, vamos a tratar Y vamos a comenzar con uno de Carolina Tejera Que regresa divorciada y sin lloradera Porque muy pronto estará en Venezuela Pero no en una novela Porque la Catirrusia Que es famosa por interpretar A las mejores villanas de la televisión Amenaza con volver al mundo de la canción Susto Pero ya anunció que no nos viene a torturar Porque no la veremos berreando Perdón, quise decir cantando Sino que ella va a estar financiando La carrera de un joven histrión Que ahora está probando suerte En el mundo de la canción Se trata de otro venezolano Llamado Melvin Cabrera Reconocido por trabajar en una chorrera De novelas mayameras El primer tema de Cristiano Se llama ¿Qué más da? Una balada rock Con la que no le he ido nada mal Porque ya le pusieron el ojo Para que venga a cantar En Sábado Sensacional ¿Qué tal? Pues qué bien, ¿no? Pues y ¿por qué no va a cantar ella? ¿Canta muy males? Bueno, tienes que escucharla Pues no creo que cuando canten Vayan a ver su voz No creo Pues bueno, pues vamos a cantar la canción Porque ella, Tejera Creo que le va a cantar a su novio No sé si es novio o no Pero le dice Mi niño bonito Mi dulce tesoro ¡Ah! Pues ¿qué pasó, Mariachi? Vamos otra vez ¿Qué pasa? Mi niño bonito Mi dulce tesoro Te encuentro tan bello Pues qué bueno, ¿no? Vamos a ver cuántos chirelitos Se van a comer en mi quejadito Uno, dos, tres ¡Tres chirelitos! Qué bueno, ¿no? Qué bueno No, no, no Yo espero que esa canción Haya sido para mi escuicle No, pues eso bueno Pues qué bonito Mi niño bonito Mi lindo tesoro Usted seguida Como si fuera un loro Dedicada al escuicle Es una actitud muy sospechosa La que tiene usted el día de hoy No, pues el mariachi Que quería cantarle Mi niño bonito Vamos a seguir Vamos a ver Ok Mira, y les cuento Que una que agarró su escoba Y salió volando del país Fue Denis Hernández, señores La exmalanda de Elizabeth Se fue a visitar a su hija Nueva York Y para allá Se largó para la temporada Me comentó mi libelo A la loba del canal De sanatorio Que la bruja del programa Dígalo Dejó guindando A la producción Y a los participantes Del devolvador reality Denis olfateó Que el programa En cuestión Saldrá del aire Porque no levantaba Ni sospechas, señores Por eso pidió Al equipo de producción Adelantar algunos programas Pero como no le pararon Ella decidió Abandonar el barco También se reportan Mis fieles libelulas Desde La Guaira Para contarme Que varias libelulitas De la peluquería Que Denis montó Por esos predios Están que se comen Las uñas acrílicas Ya que no tienen Ni para comprar champú Y mucho menos Este les ha pagado El sueldo Pues o sea así Vulgarmente Pues se dejó el pelero ¿No? Algo de eso Hasta que se hundiera El barco Bueno Es dedicado A Carolina También que es magallanera Vamos a ver Se hunde el barco Mi querido capitán Se hunde el barco Mi querido capitán Se hunde el barco Mi querido capitán Se hunde el barco No lo dejen naufragar No lo dejen naufragar Se hunde el barco No lo dejen naufragar Se hunde el barco No lo dejen naufragar Mi querido capitán Mi querido capitán Pues que bonito Vamos a seguir Vamos a ver cuántos tiranitos ¡Uno, dos, tres! ¡Tres! ¡Tres! ¡Mi queridito no me dejó de decir nada! ¡Ese es el chisme que está re interesante! Pues acá, me encantó esta canción. ¿Puedes repetirla? Pues yo le voy a dar, vamos a ver. Segunda el barco, mi querido capitán. Segunda el barco. Segunda el barco. Segunda el barco, pues usted no llega ni a Chalama. No, vamos a ver, vamos a seguir. Bueno, y ahora yo les voy a contar de una que es más viva que Tío Conejo. Y es Doña Alicia Machado. Porque después del escándalo que tiene montado peleando con el gordo Raúl de Molina, demostró que lo suyo es pura avaricia cochina. Pues sí, desde su pelea en el Twitter, el gordo le mandó un reportero a México para que se acabaran sus dimes y diretes. Pero Alicia le mandó a decir, mira gordito, a mí tú no me pisas los juanetes. Y entonces, para suavizar la cosa, el gordo tuvo que enviarle rosas. Pero ahí no para la cosa, porque después que ella recibió las rosas, le mandó a decir que a ella no la iba a reconquistar con tan poca cosa. Cara tan exigente. Y de paso le agregó que si la quiere contentar, un reloj es lo que le tiene que regalar. Y el gordo como que se asustó porque se le pusieron aquellos ojos como un par de huevos fritos. Imaginándose cuánto va a tener que gastar para hacerle ese regalito. Y él lo que dijo fue, carito vale. Carito vale. Bueno, pues Alicia Machado, echame broma que es un carro viejo, ¿no? Vamos a ver cómo hacemos el mallenato aquí. ¡Por eso traigo cuatro rosas en mi mano! ¡Ajá! ¡Losas por cada tristeza que te he causado! ¡Sigan cantando, sigan cantando! ¡Sigan cantando, pues! ¡Por eso traigo cuatro rosas en mi mano! ¡Salúdame, compadre! ¡Salúdame, compadre! ¡Pues está atrás! ¡Pues está bonito! ¡Pues cuatro rosas para Alicia Machado, Machado! Ya tiene que cambiarse el apellido. Vamos a ver si... ¿Cuántos chilelitos se van a tener? ¡Uno, dos, tres, cuatro chilelitos! ¡Qué bonito, ¿no? ¡Esto es un chisme! ¡Está! ¡Está que quema! Vamos a seguir, vamos a ver cuál es la chisme ahorita. Bueno, y empiezo yo. Llegando de Miami, como quien no quiere la cosa, Roque Valero decidió mostrarnos a su esposa. Y esta es la chiquilla, una venezolana llamada Joan Zurrilla. Tiene 33 años y conoció al cantante en una obra de teatro. Y desde ese primer encuentro no se han zaparado ni un rato. La misia es ingeniero industrial y al parecer viene de una familia con real. Ellos se casaron en Miami por el civil el mes pasado y como el hombre anda de lo más ajetrado, le dijo a su mujercita, tranquilita, mijitica, que la boda por la iglesia no se me ha olvidado. Y como él está en Venezuela grabando su nueva novela, no se extrañen que la boda por la iglesia se realice aquí en pocas semanas. Así que take it easy, chama. Es que bueno, bueno, yo voy a tenerla... Póngalo más cerca ahí, señor Lugo. Póngalo más cerca a la cámara. Pues póngala más cerca a la cámara. ¿Qué le pasa? Pues voy a cantar así como dice Roque Valero. La del insomnio, ¿no? Y lo único que le quedó fue... Una fotografía Fue lo que me quedó De aquel bello romance Que aún lo olvido yo Visito los lugares Pues que aguándose mariachi, aunque sea de dos. Vamos a ver cuántos chilenitos se van a comer. Uno, dos, tres. Tres chilenitos, chaman, mexicanito quiere decir que eso sí me picaste. Qué bueno, claro, pues eso sí me estuvo bastante picante. Cómo que una fotografía fue lo que me quedó. Patrocito, yo quiero sacarme una foto con usted así bien romántica. No, pues yo creo que usted hace una fotografía, pero lo que le quedó fue el marco. Estaba cogiendo chorizo. ¿Y de cuándo acá usted llora así, no? Vamos a seguir. Y los que están viviendo bajo el mismo techo son los tres de los solterones más cotizados de la farándula internacional, señores. Se trata de Julián Gil, William Levy y Osvaldo Ríos. Este trío comparte una lujosa mansión en la Ciudad de México, donde trabaja en un proyecto dramático para Televisa. Me cuenta mi libérula La Costeñita que Julián prepara la comidita y tiende las camas. Levy arregla las plantas y distribuye las flores. Y Ríos es el hombre de la casa, señores. Se ejercita durante largas horas y sale del gimnasio cuando la comidita está servida. Eso sí, tienen una buena convivencia. Las peleas solo las arma Osvaldito. Por cierto, que la semana pasada Osvaldo Ríos fue llevado de emergencia a una clínica donde lo operaron de cuatro hernias en el estómago. Solo lo acompañaron durante su recuperación dos guardaespaldas privados de Levy, quien tuvieron que lidiar con las pataletas del actor, quien pedía gritos, una habitación lujosa. Al final se la dieron y se quedó tranquilito. Pues ahora, ¿cómo es eso que viven tres así cada uno? Pues no son mero machos. No, no, porque están sin mujeres ahorita, están separados. ¿Cómo es eso, no? Muy amigos. Vamos a cantar una canción de Tito el Balbino. Tito el Balbino. El Bambino, ¿no? Así es el amor Y al fin lo encontré Y William le dice Y voy fregando, voy fregando Mientras tú lavas los platos Yo tengo la... Yo tengo el colchón Ay, Dios mío. Vamos a ver cuántos cherelitos se van a comer mexicanitos con este trío. Uno, dos, tres. ¡Tres cherelitos! ¡Qué bueno, ¿no? ¡Tres cherelitos! ¿Quieres decirte con chisme? ¡Chicaste! ¿Pues qué opinas? Pues yo me quiero mudar a ese apartamento Porque es así como el apartamento del trío Los Panchos Pues déjame decirte que en ese apartamento Y en la casa Sobran las mujeres ¿Cómo que sobran las mujeres? ¿Usted ha estado ahí? No, pues así mis compañeros dicen que ahí uno lava ¡Usted ha estado ahí! ¡Usted ha estado ahí! ¡Usted ha estado ahí! ¡El patroncito! ¡Corta la grama! Pues déjame decirte que no Uno lava, uno plancha y el otro presa, la batea ¡Upa! ¿No? ¡Otro chisme! ¡Vamos a ver! Bueno, y listo para gozar un pullero en el ruedo novelero Regresa en Marrave Que dentro de poco se convertirá en la fiscal Penélope Arrechero Pero nada que ver con su apellido Ella se siente, lo que siente es pura felicidad Desde que la mandaron a llamar para que en la viuda joven Interprete a una fiscal Y no aguantó dos pedidas la misia Y aunque será esta semana que empiece a grabar La Mujercitica no ha parado de brincar Y como a la viuda joven que se estrena esta semana en Colombia Aún le queda un tiempo para terminar Uno se pregunta durante cuántos capítulos la veremos actuar Porque segurito llega la viuda negra, mire, y la manda a matar Pues que bueno, bueno, pues Esma dijo A la hora que me llamen voy A la hora que me llamen voy A la hora que me llamen voy Canten el coro que no lo oigo A la hora que me llamen voy Ay, 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 ay A la hora que me llamen voy Lo que falta es que la maten a Emma también Pues depende de su situación A lo mejor la maten en el cuarto capítulo, ¿no? Vamos a ver cuántos chinellitos se va a comer el mexicanito Uno, dos, dos chinellitos, bueno Eso es un chisme medio, ¿no? Eso es un chisme medio Ahora si llamaron a Emma Rave ¿Por qué usted no fue? Pues yo quiero trabajar en la viuda No Pero no quiero que me liquiden, wey Bueno, pero eso depende No me diga, wey, que no tiene tanto ¿Cómo se llama? Falta, no me falta respeto Llamaron a Emma Rave Pero usted no Usted no tiene mucho rave que se diga Pues usted no me ha visto sin esta falda Ay, pues vaya, pues ya Pues lo que tengo es una sorpresa No, pues Tengo una sorpresa No, pues Sorpresa de boda ya Le voy a dar yo Póngame una canción seria de macho Y ahora sí es verdad Que vamos a escuchar el chisme Que todos están pendientes Pues qué estará pasando en la viuda joven Yo estoy Yo me siento muy mal ¿Cómo se llama el muchacho que acaba de entrar? Josué Josué Yo creo que a Josué Le van a dar matar y le díle el on Y lo van a matar Vamos a ver Vamos a ver La pelona Estuvo de invitada a la sexta boda de la varonesa Otra vez la vida negra Pero hasta cuándo ¿Qué fue lo que pasó? Pues que Vanessa pasó el páramo La viuda negra lo volvió a hacer otra vez Pero... ¿Y cómo acabó con ella? Ahí en la piscina está la inyectadora que usó Y aunque hay más de un sospechoso Todo el mundo se pregunta ¿Qué tendrá que ver Ivana? Porque Vanessa iba tras ella Y como si fuera poco Apareció Ernesto Un nuevo personaje Obsesionado con la viuda negra Quien desatará otra tragedia Este es el juicio A la viuda negra Donde la varonesa es testigo clave Ya que la policía aún no la encuentra Yo estaré bien pendiente de la misteriosa viuda negra Y la próxima vez que aparezca No se me va a escapar Ella es la viuda negra Bueno pues... Pues yo estoy confundido ¿Qué amo que es la viuda joven o la viuda negra o la viuda vieja? Pues yo tengo una viuda aquí Que no es ni tan joven No es ni tan vieja Y no es ni tan negra Y aún no sabe qué negro tiene Pues yo sé que esta parte Pues yo te voy a cantar una canción a ti No me vea con esos ojitos Esos ojitos claros Que aquí me ven de nuevo Pues no te lo voy a seguir diciendo Porque no se dice en televisión Vamos a guardarlo por aquí Pues la viuda negra La viuda joven no importa Señores Vamos a darle las gracias a los periodistas Por favor un aplauso